Así es mi querido Michoigan, familia hermosa, la magia del Día de Reyes llegó aquí contigo y hoy en Heraldo Kids. Lorena Ochoa nos va a enseñar a dejar volar la imaginación y además nos acompañan Ian y Frida Sofía, unos pequeñitos muy creativos. Bienvenidos chicos, también tenemos a Eduardo por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, Lore, yo quiero que nos platiques primero qué está haciendo Frida. Cuéntanos, ¿qué puede hacer este Día de Reyes? Bueno, el día de hoy vamos a hacer unos Reyes Magos para poder recibirlos esta noche. Entonces estamos haciendo esta manualidad, que son unos conitos, que solamente necesitamos papel, cualquier papel que tengamos en casa, un lápiz y colores, plumones y con lo que lo quieran decorar, lo que tengan en casa por supuesto, que siempre estamos muy preocupados porque sea algo súper sencillo de conseguir. Sí, no andar ahí dando vueltas, que dónde lo compro, que no sé qué. Aquí están lo necesario, ¿no? Exactamente y que sea súper entretenido para los niños. Perfecto. Y por allá, Eduardo, ¿tú qué andas haciendo? Platícanos. Oye, pues el día de hoy estoy muy contento de decirles a todos los papás que tienen una opción para entretener a sus pequeños porque ahorita las fiestas están un poquito en pausa, pero este material que traigo aquí lo pueden consultar con mamá y pedirlo prestado ojo. Sí, hay que pedirlo, ¿verdad? Exacto. Entonces pueden buscar lápices de colores para uso de la cara y es muy fácil porque si los papás o las mamás les gusta dibujar, lo único que tienen que hacer es tomar una hoja de papel y delinear lo que sería como un óvalo, como figurando lo que es la carita. Ok. Y ahí haces tus ensayos y ya cuando te sientas listo, vas con tu hijo o tu hija y puedes pintar el diseño que quieras. Ya cuando uno esté seguro. Exacto. En este caso, Ian eligió al Capitán América. Ah, ándele a la Avenger, ¿verdad, Ian? Muy bien, pues va quedando muy bien, Eduardo. ¿Más o menos cuánto tardas en eso? Bueno, en realidad es, de acuerdo, la precisión, es importante practicar para que el pulso no te falle porque si no lo que te tardas es estar emborrando y estar olo haciendo de nuevo. Puede ser de cinco minutos para que quede más o menos bien. Ay, perfecto. Oye, Frida, ¿y cómo vas por aquí? Platícanos, ¿qué le estás poniendo tú a tu rey mago? ¿Qué rey mago te tocó? Estoy haciendo a Melchor y le estoy poniendo como brillantes para que se vea muy bonito. Muy bien, ¿es el primero que haces? Sí. Muy bien, Frida, te está quedando muy padre. Oye, Ian, y platícame, ¿qué se siente que te estén pintando tu carita? Eh, estoy feliz porque como que es una experiencia en la tele muy bonita y cuando me están pintando como que siento el maquillaje, ay, ¿cómo te diré? ¿Se siente padre? Ajá, y muy duro. Ah, sí, la sensación. ¿Ya te habían pintado tu carita antes? ¿En la tele? No, en cualquier lado. Oye, tú quieres ser famoso, Ian. Sí. ¿Y ahora por qué elegiste al Capitán América? Porque tenía solo esta opción. ¡Ah! Eduardo, no le diste más opciones a Ian. Bueno, es que en realidad estamos contra el tiempo, pero puede él elegir lo que sea y mamá, que está aquí acompañándonos, puede elegir cualquier personaje que Ian escoja. Sí, realmente tú, ¿qué necesitaste? Tres lápices de colores y listo. Básicamente es de acuerdo al personaje que los niños elijan. Tú tienes que tener una base y sobre eso ya vas, digamos, rellenando. Primero haces el contorno y después lo vas haciendo como un dibujo. Claro, perfecto. Oye, Lore, y platícame, pues transforman estos Reyes Magos ya que los acaban de decorar en esos conitos que tiene Frida aquí al frente de la mesa. Cuéntanos un poquito cómo es. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un compás para poder marcar esta figura. Después la vamos a hacer un poquito más chiquita. En este caso lo abrimos a 22 centímetros. Después lo vamos a abrir solo a cuatro para hacer este. Las manitas. Y después en 3.5 vamos a hacer este círculo. Claro que lo pueden hacer en la medida que ustedes quieran. Y aquí vamos a empezar a dibujar, por ejemplo, la barba o como nosotros lo querramos hacer. Este ya es de cada quien. Exactamente. Luego lo vamos, bueno, a pintar, decorar, etcétera y lo vamos a recortar para tener esta figura. Ok. Es muy importante marcar esta pestañita, que es la que va a pegar. Y vamos a recortar en esta parte de aquí. Ajá. Un poco la barbita. Ah, ok. Entre un cortecito. Exacto. Para que cuando nosotros hagamos, lo rodiemos, quede la cabecita perfectamente adelante. Ah, dale. Perfecto. Y ya solito se queda parado. Nada más le vamos a poner resistol en la parte de aquí. Sí, sí. Con unos clips lo sostenemos. Ok. Para que pegue perfectamente. Y listo. Y ya quedan como los que vemos aquí en la mesita de adelante. Exactamente. Es muy importante que los papás no tengamos miedo de que los niños hagan de repente este tipo de rayones y cosas así. Sí, claro. Porque algunos son muy pequeños. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejarlos que experimenten. Claro. Que se expresen, ¿no? Exacto. Porque muchas veces nos da como miedo que queden feas las cosas. Pero la verdad es que estamos ayudando a los niños a que sean creativos. Claro. A que puedan desarrollar esta creatividad, etcétera. Sí, y comentando la imaginación, ¿no? Exactamente. Y a ellos, pues la verdad es que se sienten muy orgullosos de los trabajos que hacen. Ay, perfecto. Oye, Lore, y me dices que a la gente que comente que te vieron aquí contigo le vas a mandar tú el patrón, ¿no? Exactamente. Algo así. A ver, cuéntanos, cuéntanos un poquito más para todos los interesados. A las personas que nos sigan en el Instagram, arroba taller.creatividad.metepec, que nos comenten que nos vieron aquí. Les vamos a mandar el patrón para que ya nada más lo impriman y lo puedan hacer en casa súper fácil. Perfecto. Y tienes aparte de los tres reyes magos. Pues si quieren todo el nacimiento, se los podemos hacer con todo gusto. Muy bien. Eduardo. Yo también traigo regalitos al día de hoy porque ahora sí que Heraldo Kids es lo mejor que puede haber para la tele. Gracias por este espacio especial para niños. Y quien nos escriba, les vamos a regalar un disco porque trae las canciones de La Piñata, de Las Mañanitas. Y está increíble porque los niños aprenden, aprenden valores y se divierten. Entonces que nos escriban a Divertifiesta Online y ahí vamos a hacer una dinámica para que se lo lleven a su casa. Sí, está apareciendo en pantalla sus redes sociales. Oye, Eduardo, y algo muy importante que decías, bueno, igual y con la pandemia no hay fiestas y todo esto, pero también es importante divertirnos en casa, ¿no? Salir de lo cotidiano. Me decías que los niños también solitos se pueden pintar. Entonces yo creo que eso está maravilloso, ¿no? Exactamente. Sobre todo que estamos para apoyarlos. Si ustedes quieren hacer de pronto algún evento virtual, lo podemos hacer porque la idea es hacer el cumpleaños de los niños. Algo súper especial e importante que no pase desapercibido con el pretexto de la pandemia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Eduardo. Pues muchísimas gracias, Lore, muchísimas gracias, Eduardo. Y chicos, bueno, pues aquí Frida anda echándole muchas ganas. Y mi querido Ian, ya quedó más que pues una sonrisita para la cámara, Ian. ¡Ay, qué guapo! Y bueno, es momento de irnos con mi querido Quique.